Muy buenas tardes Florencia, así es, todo ocurrió en la comuna de Lampa, en el sector de Los Halcones. Durante la madrugada hubo una balacera en un nightclub en ese sector que terminó con dos personas heridas. Las imágenes entonces son periciadas por la PBI para finalmente poder entender la dinámica de los hechos y corresponderá al sector precisamente donde estaba ubicado este nightclub. Lo que ocurre todavía es parte de la investigación de la policía de investigaciones, pero en primera instancia lo que se maneja es que a eso de las 5 de la mañana, dos sujetos entran en una discusión y uno de los hombres le dispara al otro. Afortunadamente no quedó en riesgo vital la persona que recibe los disparos, que habría recibido tres impactos de bala en sus extremidades. Además, los disparos hirieron a una trabajadora de ese lugar que también debió ser trasladada hasta un centro hospitalario. Ambos entonces, como decíamos, no están en este momento ya con riesgo vital y las heridas que tienen no son de gravedad. Lo cierto es que la PBI sea persona en el lugar para realizar todos los peritajes, para entender por qué ocurre esta situación y para finalmente empezar a identificar a los sujetos que realizaron los disparos. Todavía no está claro bien por qué ocurre este ataque. Conversamos con la PBI esta mañana, quienes entregaron detalles de lo ocurrido, explicando también la dinámica de los hechos y los lineamientos a los cuales apunta la investigación. El personal policial se encuentra realizando dirigencias pendientes a esclarecer la dinámica que involucra a dos ciudadanos chilenos quienes fueron heridos por armas de fuego, hecho ocurrido hoy en horas de la madrugada, en un local nocturno acá en la comuna. Preliminarmente se mantiene solamente el antecedente que fue mediante una discusión. Ambas se encuentran fuera de riesgo vital y se encuentran internadas en un centro hospitalario. Bueno, un hecho que generó preocupación en ese sector de la comuna de Lampa. En primera instancia obviamente se hablaba de personas heridas producto de esta balacera en el sector de este nightclub. No se sabía bien su real estado de salud y con el pasar de las horas, con el avance de la mañana, finalmente se pudo consignar que estaban fuera de riesgo vital. Hasta el momento, según lo que había podido recabar la policía de investigaciones, este local sí contaba con sus papeles al día. Habrá que ver igual que dicen desde la municipalidad si esto es así y si podía funcionar de manera regular o no. Lo cierto es que quienes transitan por ese sector, quienes además hay muchos locales comerciales, quienes tienen locales, quienes viven, dicen que no es primera vez que ocurren situaciones de inseguridad relacionados a eventos realizados en este lugar y piden obviamente una mayor presencia policial para poder tener más control y que no se vuelva a repetir este hecho. Nosotros, de hecho, mientras investigábamos en la mañana, mientras reportábamos, nos encontramos con casquillos de bala en el suelo, los cuales obviamente también fueron parte de la investigación que realiza la PDA y son una evidencia fundamental junto además a las cámaras de seguridad para poder definir qué ocurrió. Revisemos ahora entonces qué comentaron personas, vecinos de ese lugar respecto a este hecho y a este local. Bueno, ya habían pasado eventos, algunos sucesos, choques, se han metido a robar a algunos vecinos. Bueno, todo lo que significa este tipo de negocios. En la noche se forma un ambiente diferente al del día, o sea, acá en la noche cambia todo. Por el hecho de estar este negocio acá detrás. Ahora, Diego, bueno, lo decían los propios vecinos de esta comuna. ¿Han tenido alguna respuesta por parte del municipio considerando que muchos vecinos han solicitado en distintas formas al municipio, si es que puede quizás implementar distintos patrullajes, podríamos decir, focalizados, en ciertas horas donde la situación se pone más compleja, en ciertas zonas que son puntos más críticos de delincuencia, el municipio ha dicho o ha anunciado incluso alguna medida concreta o nada? Hasta el momento no, Flores. El problema de este local comercial, más que el local en sí, es a los clientes que atrae. Ellos son los que generan los incidentes, de hecho, durante la madrugada esta balacera es por una pelea entre clientes que ocurre dentro de este lugar. O sea, no hay una mayor responsabilidad por parte del local respecto a que, por ejemplo, la situación se haya dado entre trabajadores o entre una trabajadora y un cliente, sino que entre personas que asistían para consumir en este local, finalmente se desarrolla toda esta pelea que termina con esta balacera, donde además una persona inocente, que era la trabajadora, que estaba realizando labores en este lugar, también termina dañada.